Muy buenas, bienvenidos aquí a nuestros canales de otra televisión es posible, marketingdirecto.com.tv. Se habla mucho, hablamos mucho de este país, ahora mismo con la crisis que hay, pues de los países que están emergiendo, los países emergentes, uno de ellos muy potente, bueno, Sudamérica por supuesto, nuestro idioma, y uno de ellos muy potente es Brasil. ¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos un reportaje sobre ese país, sobre ese país emergente, sobre cómo está cambiando la sociedad, la clase media que está creciendo, cómo consumen, muy interesante para los que nos gusta y seguimos la publicidad del marketing, cómo consumen, cómo están las marcas, cómo están reaccionando, las posibilidades que tienen también para España en este caso. Dice que es un país, voy a leerles un poquito el resumen que nos dice aquí el disco duro, lo que ha grabado de este reportaje y este extracto que vamos a ver juntos, un país de enorme, bueno, que parece un tamaño de un continente, unos 190 millones de habitantes, es la economía del mundo, la sexta más grande del mundo, Brasil, es el país por supuesto más importante en Latinoamérica, una pena para los españoles, justo el que no se habla español es el más importante, también curioso ese dato, ¿no?, el que habla portugués, y bueno, y es una gran voz, hoy estamos con el loro este, no, el loro no, el cuco este alemán, Dios, bueno, perdonen, no le puedo callar, es imposible, es una voz muy importante del sur, es un importante país de emergente y que con su presidenta Dilma Rousseff y quiere pintar algo más en la escena internacional, encima en 2014, solo dos años, va a ser el país que va a hospedar el mundial. Así que vamos a conocer un poquito más, como les decía, la parte que nos interesa en este canal, la parte pues de la clase media, cómo consumen, cómo las marcas reaccionan, cómo está funcionando todo esto, ¿no?, creo que es interesante. Estas cosas son las que el tipo este con la cámara y yo, es decir, el reportaje este cutre y barato, o sea, puesto en moda, no me pregunten por, bueno, sí, pregúnteme por qué, cuando siguen mostrando las arcas de nuestras televisiones, no le va a enseñar así. Es decir, los reportajes que ustedes van a ver son bastante más superficiales y, perdonen que lo diga, tontitos y nada que ver con los reportajes que hace una televisión pública con medios y con un guión claro y lo que nos quieren enseñar de una forma clara. Bueno, usted mismo compare, cuando vea el típico tío aquí en las playas, enseñarte los tópicos de siempre y ahora vamos a ver un poco cosas que no son los tópicos de siempre pero que son muy importantes, ¿no? Sobre todo a la gente que nos interesa cómo evoluciona el mundo, nuestro entorno, a lo mejor el empresario que quiere invertir en este país o quiere buscar nuevas opciones, nuevas posibilidades, porque España está la cosa un poco así, esa, verán ustedes enseguida la diferencia, pero bueno, les dejo ahí. Clase media, gente que acaba de mudarse a un piso, el tío absolutamente orgulloso enseñando su piso. Nuestra habitación, ya tenemos la habitación propia, dice. En Brasil acaba de nacer algo, o ha nacido algo que hasta ahora no existía, dice el comentarista. Eh, una clase media inferior, ¿no? No sé cómo llamarlo, perdón, la clase media baja, una clase media baja. Ya, son más de 30 millones de brasileños, gente que era pobre y que han llegado a ser ahora ya, pues ya ven ustedes con estos pisos sociales, etcétera, viviendas sociales, clase media baja. 30 millones de personas, lo cual es un mercado, son consumidores, por eso digo que aquí hay oportunidades también para las marcas, para el que quiera invertir ahí, el que quiera vender, vamos a ver ahora cómo funciona eso. Por eso estos reportajes que no tienen nada que ver con las tonterías de mi cámara y yo, españoles por el mundo, madrileños por el mundo y no sé qué absurdos reportajes que parecen caseros y tan cutres, no tienen nada que ver con eso. Esto está, como ven ustedes, está elaborado, está lleno de datos, tiene la cosa muy clara este reportaje. Vamos a salir. Gracias a Lula, que ha sido el que estos últimos 8 años ha conseguido sacar estos 100 millones de la pobreza, con programas de inversión, de inversión, fíjense, curioso. Lula ha sacado de la miseria y aquí tenemos a Zapatero que nos ha metido, nos ha hundido a todos, ¿no? Y ahora Rajoy, vamos a ver qué puede lograr o no. En fin, aquí uno que los saca y otro que los mete. Es curioso el mundo, ¿no? Cómo cambia todo. España-Brasil, Brasil versus España. El sector agrario que funciona, pues bueno, han cogido de ahí el dinero de esos ingresos y lo han invertido, ya ven, en ayudar a esta población o a esta parte. Y con el dinamismo de la economía brasileña. Así que tenemos brasileños pobres que no consumían nada. Estamos en el tema de la economía de mercado, el marketing, lo que todo el mundo con dos dedos de frente entiende, debería entender, gente pobre que ahora empieza a consumir y empieza a ofrecer riqueza al propio país, ¿no? Así que estamos en Brasil, un país que era tercer mundista, aquí ahora es país emergente. Estos dos han montado su pequeño negocio, se llevan ahora mismo su comida a ese negocio que han montado y los clientes son de cerca. Vamos a ver lo que hacen con ese negocio. Bien, se están sacando esos 860 euros. Para un país emergente está muy bien, creo yo, entre los dos. 860 euros al mes se están sacando, ¿no? Él trabaja en un almacén y ella creo que preparan comida para llevar, por lo que estamos viendo, ¿no? Y con 860 euros en Brasil al menos te puedes ya permitir algunas cosas, ¿no? Dice. Nunca, nunca tuve una máquina lavar y ahora me he comprado una. Es una gran ayuda. Aquí lavamos ya toda la ropa de la casa. Para mí esta es mi mejor amiga, esta máquina lavar, dice, ¿no? Cosa que antes no tenían, ¿no? Y con tanto afán por consumir, como estamos viendo estas familias que acaban de salir a Proeza, ya ven, ya se han comprado hoy el pequeño ordenador portátil, la máquina lavar y todo lo que haga falta. Dice, con tanto afán por consumir, cómo no van a estar los estrategas de marketing de las grandes multinacionales pendientes ya de esta nueva clase media. Lógico. El primero que llega se llega al negocio, que son los norteamericanos, supongo. Vamos a ver quiénes son. Sería bueno también alguna empresa española. Vamos a ver si sale alguna. Vaya, la que vamos a ver, la primera empresa que ha cogido la onda y que sabe cómo hay que hacerlo en Brasil, con esta clase nueva media. Es una marca suiza, por lo que veo, Nestlé. A ver. Y hay una mujer de yogur que llega una vez por semana y te trae los yogurts a tu casa. Vamos a ver este negocio emergente. Quizá una idea buena que también puedan aplicarse en otros países emergentes ahí en Sudamérica y a ver cómo funciona este negocio. Es una de las 2.600 mujeres de puerta a puerta, vendedoras de puerta a puerta, que tiene Nestlé ahí en este país. En Sao Paulo, perdón. En Sao Paulo tiene Nestlé a 2.600 mujeres como esta. Vendedoras de puerta a puerta. Ya ven ustedes, nuevos conceptos de marketing para nuevos clientes. Nuevos clientes que acaban de salir de la miseria, de la pobreza, y a los que a lo mejor tienes que entrarles de una forma distinta. Hay que ser un poco imaginativo, para eso estamos aquí hablando de publicidad, de marketing en este caso, y vamos a ver cómo funciona este marketing emergente, en países emergentes. Porque es que la clase media-baja, la nueva clase media-baja brasileña, a esa clase le gusta comprar en casa, fíjense. Le gusta comprar en su propia casa. La receta para vender a esta gente es crear confianza con esta gente, con este nuevo target. Dalas confianza, crea confianza, y verás cómo haces business con ellos. Si voy al supermercado, no sé si los productos van a ser buenos, fíjense la desconfianza de este tarjet, ¿no? Si voy al supermercado, no me puedo fiar, así que tráemelo a casa, que me fiaría más si te empiezo a conocer. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ella me explica, me explica las vitaminas, las vitaminas que tiene cada producto, es decir, por eso me fío de ella, le compro a ella, aquí. Comprar, comprar, comprar. Los managers, los directivos, los directivos de marketing, etc. están electricizados en esas rescacielos que ustedes han visto, en esas centrales y las multinacionales de las empresas están absolutamente fascinados, electricizados con el afán consumista que ha invadido como un virus a esta sociedad emergente, a Brasil, a Sao Paulo. Son millones, millones de las señas que por fin están consumiendo, que por fin pueden comprar un ticket en avión, una máquina de lavar, una nevera, por fin, ¿no? Digo, una, perdón, sí, un envoltorio, un envase de producto alimenticio de congelado, dice. Su vida ya no es una lucha, una lucha por su vivir el día a día, sino es una conquista, una conquista de conquistar ya productos, supongo, ¿no? Y las multinacionales brasileñas están oliéndose, no son tontas, están oliéndose un negocio millonario, o billonario, como quieran llamarlo. ¿Y los españoles qué? ¿Dónde estamos? A ver. Viene ese negocio que está cociéndose ahí y en tantos otros países también de Asia, etcétera, donde van saliendo poco a poco de la miseria, de la pobreza y empiezan a ser consumidores. ¿Dónde están nuestras empresas? Y más ahora con la crisis, ¿dónde está la gente con ideas, que se va para allá y empieza a hacer su business, su negocio? ¿Dónde estáis, chicos? En fin. Las empresas que entiendan lo primero, lo importante es esa primera compra para un consumidor. Consumidor, nos cuenta aquí Renato Bereyes, ¿no? De del Instituto de Investigación de Mercados Data Popular. Van a ser en los próximos diez años los líderes del mercado, los que entiendan lo importante que es esa primera compra. Entender a estos consumidores nuevos significa conocerlos. Aquí estamos con la familia Bastos, la hora del almuerzo, todo como siempre, dice, todo como siempre menos una cosa y es que hoy están siendo observados, observados por esta, ¿cómo la llamamos? Observadora de Mercado, analista de mercado, analista de consumidores, fíjense, estás comiendo en tu casa y la tienes allá en la upada a la mesa. Eso también es Brasil, porque esto en España no lo hemos visto nunca, pero ahí esto es otro país. La investigadora de mercados está mirando cómo se comportan, cómo comen, cómo utilizan los productos y lo quiere saber todo, ¿no? En nombre de alguna multinacional, me imagino, ahora veremos los datos. Me pregunto yo ¿quién en España hace eso, ¿no? ¿Quién es de los investigadores de mercado que tenemos, de los analistas de mercado, de marketing que tenemos en nuestro país, te manda a la gente a su casa y te pone al lado de la mesa mientras que estás comiendo ahí con la familia o con los niños, ¿no? Por el momento no tengo constancia, pero oye, igual las cosas cambian, ¿no? Encima el país entero está cambiando y nunca se sabe. Quiere saber todo de ellos, ¿no? Cómo vive esta gente que compra, que quieren, qué deseos tienen, ¿no? Para entender el consumo y poder orientarse 100%. Es que la idea no está mal, ¿no? Que suena un poco raro ver a una mujer ahí pegada a tu mesa, pero la idea, por lo menos que vemos detrás, no está tan mal. Si, si tenemos y podemos y nos lo podemos permitir y de vez en cuando salimos, claro, vamos al shopping center, ¿no? Al centro comercial y vamos a McDonald's, tomamos algo ahí o al cine. Le está contando, ¿no? al shopping center o a McDonald's o a manchmal en el Kino. El nuevo grupo objetivo, bien mirándolo bien. Dice, hay pillado de los ojos, la mujer no suelta, no suelta, no quita la vista encima de su nuevo grupo objetivo. Su marido está aquí, es conserje, conserje nocturno y ella trabaja como ayudante de cocina. Esos son los puestos que tienen. Los 900 euros que ganan al mes y pertenecen a esa clase media-baja que está emergiendo en este país. Por primera vez en su vida se acaban de comprar, han adquirido un DVD, un player, un reproductor de DVDs. Y fíjense, las clases bajas de Brasil ahora mismo dicen que tienen más dinero para gastarse, consumir, que los ricos de ese país, que en lo siguiente no son 30 millones, mientras que ellos ya son 30 millones que pueden empezar con esos 900 euros que ganan al mes adquirir productos, cosa que antes no podían. Y adquirir sobre todo también productos electrodomésticos, productos ya gama marrón, etc. Aquí está otra vez la persona que se está siguiendo todo el día y observa su comportamiento de compra y la tendencia sube. Va en aumento. Así que muchas empresas tienen que empezar a repensar, están repensando sus estrategias, me imagino, de marketing, de producto, etc. para llegar con fuerza a este grupo objetivo, ¿no? Y las están analizando como vemos con esta mujer que está ahí pegada todo el día detrás de la consumidora. Alta calidad y precio bajo, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias. Y sobre todo crear productos nuevos exactamente creados para este cliente nuevo, este nuevo target. Por ejemplo, un producto, a ver, un detergente para mujeres que siguen todavía limpiando su ropa en la orilla del río. ¿Eh? A ver. Bueno, a ver. Vamos a revisar esto. Lo primero, teníamos que hacer el envoltorio de plástico y lo de cartón. La mujer lo lleva ya al lado del río, se moja y esto, claro, se le rompe el paquete. Es decir, lo tuvimos que hacer de plástico, el envoltorio. Y también tuvimos que hacer un envoltorio más pequeño, es normal, porque este consumidor no tiene tanto dinero para comprar un envoltorio grande con el contenido. La gente no puede comprar un kilo de este detergente de golpe, pero es imposible. Es decir, lo tenemos que hacer más pequeño y lo vayan comprando poco a poco. ¿Entendéis? Otro producto que se ha creado, fíjense, el marketing inteligente de estos brasileños, ¿verdad? Es que muy bien. Otro producto que se ha creado especialmente, bueno, ¿cómo lo llaman? El pañal milagroso. Vamos a ver lo que hace. El pañal exclusivamente producido para el norte, el noroeste, pobre, empobrecido de Brasil. Digo, noreste, perdón, noreste. Y para brasileños que hasta ahora no podían utilizar estos pañales que te usan y tirar y a los que quieren, pues eso, a esas madres que quieres convencer, pues han lanzado este producto especial, a ver lo que pasa. La idea es no pegatinas, nada de pegatinas que son caras de producir y encarecen un producto que si no esta gente no va a poder adquirir. Así que vamos a ver cuál es la idea. Sino un cinturón que se puede utilizar una y otra vez. Un cinturón que ya ven ustedes se mete ahí detrás por el pañal y así la madre lo puede utilizar una y otra vez y no tiene que estar comprado y no tiene que pegarlo como los pañales que conocemos aquí en Europa, normales y que son más caros. El 30% más barato el producto dice con esta idea. El 30%. Este es el director de Abel la Marca, Eduardo Arón de la marca Care Kimberly. Hombre, Kimberly si es una marca americana, Kimberly Clark, pero bueno, filial brasileña que quiere vender a estos nuevos consumidores, ¿no? Y lo han pensado bien. A ver lo que dice. Todo esto para nosotros es un reto gigantesco. A ver. Jolín. Perdonen, pero es que claro, si no rebobino no cojo la frase entera para traducir. A ver. Esto es un gran reto porque es verdad que los directivos de hoy conocemos muy bien a un consumidor más sofisticado. A ver si le conocemos bien, dice. Sabemos cómo funciona y sabemos venderle. En las altas clases, pero con las clases bajas tenemos algunos problemas, no los negativos. No sabe alcanzar. El directivo, el directivo marketing, etcétera, no sabe alcanzar a esas clases más bajas. Por el momento, hoy en día, todavía no y por eso un reto tan grande, ¿no? Y por eso aquí sale humo de las cabezas de las agencias de publicidad brasileñas, ¿no? Sale humo porque tienen que inventar rápidamente para llegar a ese público. Y ahora ustedes están creando rápidamente como pueden estrategias para vender productos a aquellos que hace unos años no tenían nada, no podían consumir absolutamente nada. Publicidad para los ex-pobres, ¿por qué no? Publicidad para ex-pobres. Didáctico, colores potentes, ameno, cercano al consumidor, así es como tienes que hacer este tipo. Ya ven ustedes publicidad televisiva de estos pañales milagrosos, como hemos dicho, 30% más baratos, gracias al cindoncito. Y bueno, ahí ven ustedes cómo se produce también el spot de esta multinacional americana que quiere vender a esta nueva clase, clase media-baja. A ver. Ya ven ustedes mundos muy sencillos, muy primitivos, con mensajes también muy sencillos, nada sofisticados, nada complicados. Así es como se quiere llegar a este target y empezar a venderle. ¿Ve? En un simple negocio. ¿Ve? Dice al fin de mes, has arroba tanto que te puedes comprar una buena, una bonita manta o colchón de tu cama, para tu cama. Como el que tiene ahí debajo. Aquí tenemos a una de las famosas renombradas agencias que también, por supuesto, están radicadas aquí en España, Jan Ravica en Brasil. A ver lo que nos cuenta el vicepresidente de planificación. A ver. ¿Qué? Se trata de celebrar el tema del ahorro, solidaridad, el estar juntos, ¿no? Unidad. Y estos nuevos consumidores ni están tan estresados como los que de las de las de las de la sociedad de las clases más altas ni tampoco son tan presumidos, dicen. ¿Ve? son bastante honestos, auténticos, no son tan ambiciosos. Y justo estos valores que acabamos de escuchar son los que están utilizando las empresas, ¿eh? Empresas rápidas, inteligentes como Nestlé para sus nuevos canales, creando estos nuevos canales de distribución, ¿no? Con estas 2.600 chicas de azul que van de de piso en piso, ¿no? De casa en casa. ¿Eh? Donde conoces a tu vecino pues también le compras con más ganas a tu vecino. ¿Eh? Ese es el concepto. Así que me imagino que a estas chicas les toca vender siempre entonces en su vecindad, ¿no? porque estamos viendo o escuchando. ¿Eh? Y el concepto está saliendo bien, ¿no? Dice la facturación, las ventas que está teniendo Nestlé en las clases medias bajas o clases bajas de Brasil no paran de aumentar. ¿Eh? Les sale bien esta estrategia. Lo importante es que consuman. Aunque no puedan pagar a veces y se les tenga que anotar la compra y ya la pagarán, lo importante es que esta gente consuma. Y también la hora de pagamiento, ¿eh? Sí, sí, a veces me pasa que la gente tiene solo justo el dinero para pagar su factura de luz de ese mes o factura del agua. Pero no para comprar mis helados o mis productos. No sé. Eso luego lo hablamos amistosamente y de alguna forma lo solucionamos. Dice, fíjense qué concepto más inteligente para vender cuando no hay pasta, ¿no? Y ahora España yo diría que España está en una situación así pero yo no veo a nadie de puerta en puerta ni este concepto ni otros conceptos que acabamos de ver aquí ni el de los pañales con el cinturón. No sé. No sé si es que aquí los directivos de marketing se han quedado un poco parados o creen que aquí no está pasando nada o que la gente no está bajando a una clase, pues eso, media, baja o bueno, no sé, o igual nos va mejor de lo que pensamos. Pero curioso como en este país saben orientarse a esas clases que están, sí, vamos a decirlo así, claro, empobrecidas, que tienen muy pocos ingresos y aquí en España y aquí en España como lo está pasando pues, no sé, los directivos de marketing creo que lamentan, se quejan, lloran de que las cosas no se venden tanto, las tiendas tal, que es más vacías, cajeras, ya ves, cada vez menos cajeras, ¿no? Van quitando cajas incluso en vez de buscar soluciones como las que estamos viendo aquí, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Buscada encima por estos reporteros alemanes que es que meten la nariz en todo, ¿no? Porque es que cada noche ves unos reportajes que dices, jolín, vaya ideas que me estáis dando o vaya interesante lo que aprendo aquí tirado en este sofá, hundido aquí con la cionecita en la mano, las pantuflas aquí sobre la mesa, súper cómodo y me estáis aquí informando de lo que pasa en el mundo, ¿no? Claro, una televisión que en vez de ponerte idioteces y tonterías pues te informes y te abre la mente y el horizonte, ¿no? Lógicamente luego sale un país al final, un ciudadano como el alemán y en donde no hay eso pues a lo mejor salen ciudadanos cuyo futuro luego no es tan fácil, ¿no? Por decirlo de forma final. A ver. Luego los clientes no pagan, ¿no? El día que hemos quedado. Acaba pagando el día correcto, dice. Es un mercado gigante que nadie se quiere perder. Ya ven ustedes nuevos productos, nueva publicidad y nuevos caminos de, mejor dicho, nuevos canales de institución, ¿no? Así es como hay que actuar, ¿no? En mercados nuevos. Lo que les decía, España está creciendo un mercado nuevo que no nos gusta pero que está ahí y la pregunta es ¿tenemos todo eso nuevo? ¿Se está haciendo esto? ¿Eh? Que cada uno de ustedes evalúe por sí mismo. Bien, todos tienen que estar ahí cuando la clase media Brasil se gaste más y más dinero, A menos ya posicionarse en ese mercado, tener la confianza de esos consumidores y a por ellos. Bueno, ahora están hablando ya de la otra parte, de otro concepto, otro lado, perdón, otro enfoque, Brasil, el tema de fútbol, 2014, que todavía, por supuesto, no han acabado los estadios, están en ello. En fin, yo quería enseñarles este fragmento, creo que es el que nos interesa aquí en este canal de publicidad y marketing, en marketingdirecto.com.tv, es decir, publicidad, marketing orientado a clases medias, clases bajas, a gente que no tiene un buen adquisitivo muy alto, pero como no, hay que tirar la toalla y decir, bueno, estos como no tienen nada que comprar, ¿qué voy a hacer con ellos? Pues no, aquí hemos visto claramente un par de ideas solo, pinceladas y creo que interesante, ¿no? Ya ven ustedes, para eso está la televisión, en este caso, la televisión pública alemana, a la que agradecemos todo este trabajo, nada, no hace falta, lo hacemos con gusto, nuestra pasión es el marketing, en este canal, intentamos hacer lo mejor que podemos, no es fácil, lógicamente, el tema de subtitular, preparar el guión, de la alemana, español, todo esto nos gustaría, nos encantaría, si alguien quiere ayudar, bienvenido sea, si alguien quiere patrocinarlo, bienvenido sea, y con eso ya ponemos una persona que lo haga, pero mientras tanto, lo hacemos en nuestros tiempos libres, suele ser por las noches, festivos, vacaciones, que subimos este tipo de reportajes interesantes que cogemos a través de satélite, siempre abierto, siempre gratuito, gracias, y los pasamos aquí a YouTube para la gran comunidad que habla español, en el mundo, y que le interesan estos temas de publicidad y marketing, bueno, nos vemos ya mismo en el próximo reportaje, no se nos vayan del todo, abonense a este canal que creo que les va a interesar, encima hay muchos más vídeos, no solo este, echen un vistazo ahora cuando pueda, estoy seguro que va a encontrar cosas que le van a aportar algo, le van a ampliar el horizonte, le van a enseñar, transmitir know-how, y todo gratis, fíjense, todo sin pagarlo, venga, gracias y hasta luego.